El Centro Diurno Dr. Gastón Acosta Rúa de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático en Pérez Celedón trabaja en la captación de pacientes de la zona sur, quepos y parrita, que son los sectores que atienden. Ellos reciben pacientes de 0 a 18 años. Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes en condición de vida limitada o terminal una atención integral y continua basada en los principios fisiológicos y prácticos de los cuidados paliativos es el objetivo. Que son pacientes con dolor, por dolor, por alguna enfermedad, por alguna quemadura, por algún accidente, por alguna mordedura de serpiente. Son parte de los pacientes que se ven por dolor. También se ven pacientes por fase terminal, que son pacientes por algún diagnóstico que no tiene posibilidad de cura y que va avanzando su enfermedad. Y están también los pacientes de vida limitada, que son pacientes con algún diagnóstico que no tiene posibilidad de cura, pero que puede tener muchas complicaciones y que se les puede apoyar, se les puede ayudar en ese proceso para aliviar un poco y paliar un poco todos los efectos que están produciendo esa enfermedad. ¿Cómo se ingresa al programa? Si ingresa a usted mamá, si tiene su hijo con alguna condición, alguna situación, le puede pedir una referencia al médico que lo trata, una referencia a cuidado paliativo pediátrico y nos la trae acá. Nosotros lo valoramos y vemos si cumple criterios para ingresar al programa y tenerlo dentro del programa. En la fundación también consideran necesario el apoyo a los padres de estos niños y jóvenes. A veces la gente cree que asocia a cuidado paliativo muerte, y no es así. Aparte de todo el apoyo que se le puede dar a la familia, no solamente físico, biológico, sino psicológico, emocional también, se puede dar aporte a la familia y al paciente. Y se orientan en muchas cosas. Hay muchas personas que han llegado con mucho miedo al programa. Y cómo se quiere, y cuando empiezan a conocerlo, se dan cuenta que en realidad era un provecho para ellos. Esta fundación es la única en el país que atiende el cuidado paliativo pediátrico. Por tal lugar, quiero recordarles que somos los únicos a nivel nacional en el cuidado paliativo pediátrico. Entonces, cuando atendemos nosotros, al generarnos o referirnos a un paciente de cuidado paliativo de esta región, nos viene para nosotros, porque somos pediátricos. Hay cuidado paliativo de adultos, pero pediátricos somos los únicos que estamos acá. Y además de eso, nos corresponde atender toda esta región. El resto de la región nos atiende los otros compañeros que están en el hospital de niños, los otros equipos. La fundación nació en el Cantón en el 2007 con una población de 12 niños. Actualmente se atienden a unos 250 pacientes.